Buenas noches iglesias en el lugar santísimo como están espero que se encuentren súper 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 bien bueno pues les cuento que el día de hoy vamos a seguir con estas charlas espectaculares que el señor nos ha regalado en donde nos exhorta a todos a ser mejores personas el día de hoy el señor me ha inquietado para hablar a los padres bueno a los padres y a los hijos es lo que hemos venido hablando familia pero en especial a los padres porque porque los padres se enfrentamos retos diarios desde el día en que tenemos a nuestros hijos las mamás en el vientre y desde el día que llegan a este mundo siempre estamos con retos en las formas de crecimiento su temperamento el carácter lo que desean para los que tienen más de un hijo entonces manejar las diferencias en cada entre cada uno de los hijos como hablábamos en otro en otro vídeo evitar las comparaciones evitarlas mostrar de pronto más amor por uno que por otro y bueno tenemos estos son retos que tenemos los papás que enfrentar a diario pero pues qué mejor ejemplo como siempre les digo que nuestro padre dios él nos da el ejemplo de padres nos da el ejemplo de padres nos dice cómo ser padres de pronto no vamos a lograr la perfección como él porque es algo imposible pero vamos a tener la capacidad para absorber mucho de lo que él nos dice en su palabra entonces primero que todo esto va dirigido para para papás que de pronto en este momento estén atravesando situaciones como jóvenes en donde sus hijos están en rebeldía en donde sus hijos están que no les hablan o no les hacen caso o la indiferencia es total por lo general está es más o menos entre los 15 a los 18 años 14 18 años en donde el joven empieza esa búsqueda esa independencia en donde ya no es dependiente de sus papás en todo me refiero a nivel cognitivo pensamiento en sus acciones sino que quiere buscar más acción quiere buscar cosas diferentes entonces es un reto para los padres es un reto lograr descubrir qué es lo que quieren sus hijos descubrir qué es lo que está pasando en esta nueva etapa pero el señor nos habla amorosamente a nosotros y nos y nos habla también como cristianos esto yo lo yo les hablo a los papás pero también esto es para todos como cristianos miren nosotros la base de nuestra vida debe ser la palabra y en la palabra están todos los secretos y él y lo que vamos a hablar ahorita como siempre les digo tal vez es algo que ya hemos leído varias veces muchas de pronto lo hemos visto etcétera pero esta vez lo vamos a de pronto a ver o escuchar de una manera diferente y en la parábola del hijo pródigo en la parábola del hijo pródigo me encanta que el señor usa parábolas para hablarnos de hecho antes de la parábola del hijo pródigo en el capítulo 15 de lucas todo el tiempo está hablando habla primero de la parábola de la oveja perdida que quien que tiene sin ovejas y una se extravía no hay busca la que se extravió para para cuidar y luego habla la parábola del hijo pródigo y luego también habla de la mujer que perdió una de sus monedas y que limpia y recoge y cuando encuentra la décima moneda celebra que la encontró entonces lo importante es darnos cuenta como el señor no menosprecia ni desecha a nadie absolutamente a nadie mientras en las manos de dios esté que haya una un nuevo hijo que haya un nuevo salvo en el reino él lo va a hacer la misericordia de dios ha sido extendida hacia nosotros la misericordia de dios se sigue extendiendo a lo largo de los años y no podemos callar la semana pasada yo les hablaba de las vírgenes y les hablaba del aceite y en estas y durante todas las semanas estuve reflexionando acerca del tema y en definitiva no podemos permitir que nuestras lámparas se les acabe el aceite no tenemos derecho no tenemos derecho porque es mucha la necesidad que hay en este mundo son muchos los que necesitan que nuestra luz siga brillando para que la de ellos empiece a brillar para que sus lámparas estén llenas el día que nuestro padre venga así que del mismo modo aunque el padre no deja que ni uno de de 100 si se le pierde uno va por ese uno así mismo nosotros debemos hacer con los que conocemos con nuestros hijos no permitamos que nuestros hijos se pierdan y yo no estoy hablando del cahuetería ni estoy hablando de permitamos que nuestros hijos hagan lo que quieran con nosotros no estoy hablando de educación con límites pero educación con amor educación con límites pero educación con amor el amor todo lo puede todo lo restaura pero amar no es alcahuetear amar no es exceder los límites que sobrepasen nuestros hijos si ellos los sobrepasan nosotros no podemos cruzar esa línea hay un punto límite así que vamos a leer la parábola del hijo pródigo que dice también dijo también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente aquí hay una enseñanza no podemos darle a alguien más de lo que pueda administrar pero si por derecho le correspondía a eso cada quien hace con lo que tiene lo que quiere pero después tendrá que asumir consecuencias dice y cuando los hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado a tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre cuando aún estaba lejos lo vio levantándose vino a su padre cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado a tu hijo pero el padre dijo a sus siervos saca del mejor vestido vestirle y pone de un anillo en su mano y calzado en sus pies y trae del becerro gordo y matando y comamos y hagamos una fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se ha perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase más él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se ha perdido y es hallado así es como nosotros debemos ver las cosas nosotros no nos podemos poner celosos porque hay este sí este no al otro sí al otro no nosotros tenemos que ver la misericordia de dios en todo lo que él hace nosotros tenemos que ser misericordiosos ir al perdido y buscarlo ahora muchos de los que están perdidos vendrán y nosotros tenemos que estar listos para darles de comer tenemos que estar listos para saciar su hambre tenemos que estar listos para recibirlos y para como hizo el padre del hijo prodigo vestirlos y revestirlos con la gracia no podemos seguir actuando de una manera indiferente del mismo modo suceden en los hogares en donde suceden estas cosas con los hijos hay que permitir que los hijos vivan lo que tienen que vivir las decisiones que toman son sus propias decisiones y ustedes lo único que pueden hacer es clamar al padre por misericordia para sus hijos eso es lo que podemos hacer nosotros como padres clamar el señor lo está mostrando aquí claramente él los traerá de nuevo que sus oraciones no cesen porque el padre nunca olvida una oración así que llenemos nuestra casa y llenemos nuestras lámparas y estemos atentos al al aquel que está perdido y recibamos lo con amor y enseñemos a nuestros hijos a los que están a su alrededor que no hay que tener celos no hay que tener celos de nadie nosotros debemos estar satisfechos con lo que nuestro padre nos da a cada uno en la medida que nos corresponde así que iglesia espero que esta reflexión los haya llenado como me llenó a mí los bendigo y espero podernos ver en el siguiente servicio bendiciones